Hola amigos, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar en lo referente a una matriz polar. La matriz polar es la disposición de objetos en un boceto 2D o modelo 3D, determinadas por un radio y un ángulo de posición. Este tipo de matriz la podemos encontrar en diversos objetos de uso cotidiano, por ejemplo la disposición de los rayos de una rueda de bicicleta, la saspa de una hélice o podría ser la disposición de los dientes de un disco de corte. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ejemplificar esto en Fusión 360 con un modelo muy sencillo. Vamos a crear un cilindro visto desde la posición superior, que tiene 90 milímetros de diámetro, lo vamos a extruir a 10 milímetros y sobre la cara de este cilindro vamos a crear un sketch y ese sketch o esa figura inicial que va a ser un círculo lo vamos a repetir X veces según nuestro requerimiento de diseño. Entonces selecciono un círculo, selecciono la superficie, en este caso van a ser 10 milímetros, la distancia entre el centro de este cilindro y la circunferencia la podemos anotar, y ahora es la repetición o la réplica de esta circunferencia, en este caso van a ser en un total de 6. Para ello nos vamos a sketch, matriz polar o circular, marco el objeto a replicar, después marco el centro de este cilindro y en este caso solamente basta marcar el borde superior y aparece un preview por defecto de 3 repeticiones de la circunferencia. Podemos determinar la cantidad de perforaciones mediante marcando directamente sobre el panel de texto o trabajando con el manipulador. En este caso vamos a repetir 6 veces esta circunferencia, creamos un OK, entonces los 360 grados lo dividimos por 6, el ángulo de apertura en este caso, desde el centro en I y en diagonal serían 30 grados. Por último vamos a extruir, en este caso las circunferencias de la matriz, en corte y creamos un OK. Esa es una alternativa de poder construir, en este caso, una matriz polar o circular. También podría darse el caso, si yo selecciono nuevamente esa cara, dibujo otra figura geométrica, por ejemplo un slot, ese slot lo vamos a extruir, o sea, va a ser una forma 3D, y ahora lo que necesitamos hacer es volver a copiar esa figura que está 3D en 6 partes iguales. Pero esta vez, como no es un sketch, es un modelo 3D, lo vamos a crear, matriz circular, marcamos, en este caso la operación, que la podemos marcar directamente en nuestra línea de tiempo, después el eje, y lo repetimos 6 veces nuevamente. Ok, y ahí tenemos básicamente dos métodos constructivos, a través de un sketch, y a través de un modelo 3D. Muchas gracias, y buenas tardes.